¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al blog postpartido. Mirandés 0, Sporting de Gijón 3, tercera victoria de los últimos 17 partidos, pero escúchame, oxígeno, esto llámase oxígeno. Máquinas, hoy se alineó todo, de verdad, nos piden un penalti a favor, además, Gallego hace los 5 cambios y no contentos con ganar, metemos 3 goles, o sea, brutal. Ultimátum, era la palabra, esta semana Gallego llegaba con un ultimátum, llegaba en principio jugándose el puesto, según informaba mucha prensa de aquí de Gijón, y bueno, pues salvó el matchball, salvó el punto, salvó el puesto, una vez más, como ya hizo en su día en Ibiza, esperemos que de esta sea la buena y el equipo, pues, pille una dinámica positiva, que no sea ganar hoy y, pues, esperar otros dos meses hasta el siguiente partido que ganemos. Vamos a confiar porque, joder, hoy, sinceramente, creo que el mirandés tampoco oye que fuese un rival especialmente difícil hoy, repito, hoy, porque el Sporting lo vi bastante cómodo, aún así, aún así, hay que esperar a que llegue un penalti para desatascar el partido y también hay que confiar, como siempre, en que Mariño haga una o dos paradines, que sean de estés salvadores, sobre todo en un mano a mano que hubo, que, vamos, fue una parada brutal. La alineación apuntaba a que podía haber un cambio en el sistema, que podíamos salir con un 4-4-2 por varios motivos. El primero, pues, que se está jugando el puesto gallego y que necesitaba ganar. El segundo, que Pedro venía arrastrando molestias toda la semana y, bueno, pues, podía ser que, como el otro día Villalba jugó en el centro del campo al lado de Rivera, pues hoy juegas ahí en un 4-4-2 entrando Ramírez en lugar de Pedro y jugando con dos puntas. Pero, al final, nada, la situación fue la misma de la jornada pasada. Misma alineación, clavar. 4-2-3-1, con Joni, con Calavera, con Rivera, Pedro, Yuca, Villalba por detrás, lo mismo. Y, bueno, salió bien. Hoy salió bien, el plan salió bien. El funcionamiento del equipo fue un partido bueno, tranquilo. Principalmente dominamos, repito, hubo alguna que otra, bueno, empujona del mirandés, pero el partido, yo, para mí, vi bastante tranquilo el Sporting. Primera ocasión clarísima fue un centro que, vamos, que si el otro día íbamos palos a Calavera porque se rompió la cadera siete veces en la misma jugada antes del gol, hoy regala ahí un gol a Yuca. Es que, pongo un centro, chavales, de primera a la espalda de la defensa, perfecto, para que Yuca quede delante del portero y Yuca quede cabeza, pues, solo tenía que, sabes, acompáñalo un poco, pues, metí un trago de bucazudo a la Virgen y se apiola por encima la portería. Pero, bueno, no pasa nada. Al final queda una anécdota que hubiese sido un golazo brutal, tanto por el centro, como porque era un gol de cabeza de Yuca, que no estamos muy acostumbrados a ellos. Y, bueno, pues, al final quedó en nada. Vido que tuvo una muy clara, bueno, tuvo para mí dos muy clares el mirandés, una en un córner que se jala a Mariño, sale al segundo palo y remata. Remata pasado en el segundo palo, uno intenta ponerla, yo creo, al medio. Si hubiese rematado a puerta, es que Mariño salió a Vs esa jugada. Y luego hizo un paradón brutal en un balón filtrao a la defensa, que, mar valiente, yo no sé por qué, te ha pegado a Babin. Y, bueno, pues, encontró el delantero solo, que tiró y paró la bien Mariño. Un paradón abajo, que despejó al medio y luego chicaron la pelota afuera. Eso fue, tal vez, lo más peligroso del mirandés. Sí que es cierto que nos encontramos con un penalti a favor. Un penalti que viene una jugada revisada por el VAR de mucho tiempo. Para mí, excesivo tiempo. O sea, hay un tiro desde fuera del área de Pedro, que el defensa hace así y pega ahí la mano. Sí, vale, y involuntario, el cuerpo gira, no sé qué, lo que tú quieras. Pero es que esa mano, o sea, desvía el balón, que luego hace un paradón al portero, pero es que la mano no puesta en el aire. Y una mano, para mí, pitable, muy pitable. Y no sé por qué tardó tanto el VAR en revisar la puta jugada, ¿sabes lo que te digo? Porque al final, coño, el VAR, en cuanto empiece a revisar la jugada, lo que tiene que hacer es que vaya a ver al árbitro. Y tardaron muchísimo en que fuese a ver al árbitro y muchísimo luego en tomar la decisión. Entonces, bueno, sí que se perdieron ahí como 4 o 5 minutos. La primera parte creo que se añadieron, no sé si fueron 6 o 5 minutos. Y bueno, pues ya sí, penalti y marcó Yuka. Tiró lo bien porque fue gol. Un bombazo ahí, boom, casi al medio, pero fácil, gol. Y ya en la segunda parte, pues nos encontramos con un buen gol de Canelas. Era una jugada que abrieron y la perfecta la banda. Tuvo un 1-1. El portero dejó bastante hueco y tenía pase de la muerte para darle a Yuka si quisiese. Pero bueno, acabó la de puta madre. Marcó gol a Hitor, que vuelvo a decir que hizo buen partido. La verdad, insistió mucho, insistió. Trabajó mucho, trabajó mucho. Y bueno, pues fue un buen gol. Y el tercer gol fue un gol de Rivera, que la verdad, una falta sacada de Pedro. Yuka, que la mete de cabeza al medio. Bueno, Yuka, con la broma, gol y asistencia hoy, eh. Eso revaloriza para el mercado. Y bueno, metióla para el medio y llegó de Rivera. Una volea perfecta, ajusta al palo. Partidazo de Rivera. Para mí, si tengo que sacar a uno del Sporting como el mejor, diría Rivera. Me encantaría que vosotros en comentarios opinarais también. Pero yo para mí, Rivera. Hay una jugada que pasó antes de todo esto, que no la comenté, que fue la lesión de Ioni. O sea, hubo una entrada criminal, una entrada criminal. Un defensa central controla mal un balón. Ioni adelántase, quita el balón. Enfocaba recta la portería. Y el defensa metió una levantada, que es que se vio que tenía sangre hasta por la altura del tobillo. Ioni pidió el cambio. Esperemos que sea solo del golpe, que no haya sido nada más. Pero es que eso era una roja directa de manual. Sacó y amarilla, pero es que soy una roja. Porque es que el pavo, en cuanto se sale el balón, entra con la pierna. Entra con una por abajo y con la otra por arriba. Con la que la enganche y con la de arriba. Que va como a la altura, casi por, más o menos, al gemelo. Pero por delado. O sea, que mete una hostia criminal a Ioni. Una hostia criminal. Pues nada. Que amarilla y gracias. Y Ioni lesionado. Esperemos que no tenga nada. Porque al final Ioni tiene que estar jugando poco a poco, pillando rendimiento. Hoy yo no sé cómo lo visteis. Sí que lo vi un pelín más activo. Sí que tuvo alguna jugadina y eso. Pero bueno. Notas aquí falta, ¿vale? Todavía tiene que rodar más. Y luego podéis pedir un deseo porque Gallego hizo cinco cambios. El primero fue obligado el de Ioni. Que entró Puma. Que creo que Puma entró e hizo buen partido. Y luego hizo un triple cambio. En una jugada metió a Ramírez, a Gaspi y a Grajera. Quitó a Pedro. Que lo que os comenté. Vino con una semana un poco rancaneante. Luego metió a Gaspi por el Canelas y metió a Ramírez por Yuca. Un triple cambio en la segunda ventana. Y gastó la última ventana para quitar a Villalba y meter a Pablo Pérez. Pues bueno, para lo mismo. Para que ronde un poco Pablo Pérez. Para quitar a minutos. Sorprende que no haya puesto a Campuzano. Porque siempre suele ser el cambio que hace. Claro, cuando les ve Maures, mete a Campuzano. Que Campuzano no aporta absolutamente nada. Y hoy que el partido está más o menos enfocado, uno mete a Campuzano. Que a lo mejor puede jugar... En fin. Son cosas de Gallego. Yo no digo nada. Mientras van a los partidos Gallego, no voy a debatir los tus estilos. Porque es que de verdad, sabes, ya lo que hay. Y poco más que añadir, gente. Contento porque volvemos a ganar. Repito, todavía queda mucho que ganar. Todavía se necesita ganar mucho para intentar... Lo primero, asegurar la permanencia. Hacer esos 50-52 puntos. Y luego ya, que sea lo que tenga que ser. Pero lo primero, la permanencia. Que yo ayer, cuando ganó Leganes al Zaragoza, ya estaba acojonado. Ya vi que nos pasaba el Leganes. Vi que bajábamos más puestos. Empiezo a ponerme muy nervioso. Y estos tres puntinos, la verdad, que me dan oxígeno. Vienen ahora, si no me equivoco, Ponferradina, Zaragoza... Y vamos a... O sea, vienen al Molinón. Ponferradina y Zaragoza. Y vamos contra la Real Sociedad B, fuera. Bueno, nada. A ver, Ponferradina, el último partido clavó a los cuatro. A ver si aprendimos algo. Muchas gracias a todos los que visteis el vídeo. Voy a estar ahora, toda la tarde, con el FUT Champions. Para lo que os guste el FIFA. Recordaos que también tenemos el TikTok y todas estas movidas. El Instagram, Twitter y demás. Y nada, contento. Por fin, Dios, necesitaba ganar un partido. La madre que lo parió. Ya, es que... Qué sensación, ¿eh? What about this? Madre mía, macho. Madre mía. Madre mía. Ganar. Es que hay una cosa que... De locos. Venga, un abrazo a todos, Peña. Muchas gracias por estar ahí. ¿Eh? A tope. Pues es por Dios. Ganamos un partido 0-3. La Virgen Santa María. Dios. Sí. Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!